Top 6. Extraordinarias obras de arte que desaparecieron. Mis amigas, mis amigos, muchas obras icónicas de grandes artistas están resguardadas en museos o colecciones privadas, pero otras fueron robadas sin que se lograra recuperarlas y sin que, al día de hoy, a pesar de los esfuerzos de las autoridades, se sepa su paradero. Estas son algunas de ellas. 6. La paloma con guisantes. Uno de los robos de arte más extraños de la historia tuvo lugar en París, Francia. En mayo de 2010, la obra maestra de Pablo Picasso, que data de 1911 y que es una de las cinco pinturas valuadas por un total de 100 millones de euros, fue robada del Museo de Arte Moderno de la ciudad de París. El ladrón tuvo la destreza de quitar con cuidado y rapidez la pintura de su marco. El ladrón fue encontrado y condenado en 2011, pero afirmó que había entrado en pánico y arrojado la pintura a la basura poco después de robarla, por lo que la perdió. 5. Mujer delante de una ventana abierta llamada La Novia. En el 2012, la pieza de Paul Gauguin de 1888 fue robada del Museo Kunsthal en Rotterdam, junto con otras seis pinturas de artistas como Pablo Picasso, Claude Monet, Henry Matisse y Luciane. El robo ocurrió alrededor de las tres de la mañana y tomó solo tres minutos para que los ladrones entraran al museo, reunieran las siete obras de arte y salieran antes de que llegara la policía. El valor estimado de las obras robadas ronda los 18 millones de euros. Dos ladrones fueron atrapados, pero las pinturas nunca se recuperaron. 4. Tormenta del Mar de Galilea. Esta obra del pintor Rembrandt Van Rijn data de 1633 y estuvo expuesta en el Museo Isabella Stuart Gardner hasta 1990. Esta obra de arte es el único paisaje marino de Rembrandt y muestra el milagro de Jesús de calmar el Mar de Galilea. Fue robada junto con otras pinturas, en los que se considera el mayor robo de arte de los Estados Unidos. Hasta ahora, la investigación continúa abierta y hay una recompensa de 5 millones de dólares por información sobre el paradero de la pintura. 3. Puente de Charing Cross, Londres. El famoso pintor impresionista Claude Monet creó entre 1899 y 1904 una serie de obras con diferentes vistas del río Támesis, Londres. El cuadro titulado simplemente Puente de Charing Cross, Londres formó parte del robo del Museo Kunsthal en octubre de 2012. Uno de los hombres condenados por el crimen afirmó que el Monet, junto a otras obras robadas, fue quemado en una estufa para ocultar evidencia que involucraba a funcionarios del gobierno en el robo. Sin embargo, no se encontraron pruebas de que el cuadro realmente haya sido quemado. 2. Los Amantes. El jardín del poeta cuarto. En 1888, Vincent van Gogh pintó este lienzo, el cual llegó a formar parte de una colección de obras de arte de Adolf Hitler, que fueron robadas a colecciones privadas y museos. Hitler planeó crear la mayor colección de arte del mundo y su plan era incluir obras degeneradas de artistas del siglo anterior. A pesar de los esfuerzos de elementos estadounidenses a cargo de recuperar y proteger tesoros culturales, la obra desapareció después de la Segunda Guerra Mundial y aún no se ha encontrado. 1. El concierto. Johannes Vermeer es uno de los pintores más renombrados del siglo XVII. La mayoría de sus pinturas se encuentra en la Colección Real de Londres. Su obra de 1664, el concierto, se exhibió en el Museo de la Filántropa Isabella Stuart Gardner en 1903. Pero en el año de 1990, un par de ladrones se hicieron pasar por policías y acudieron al museo. Robaron 13 pinturas, incluyendo el concierto, la cual tiene el récord de la obra de arte robada más valiosa no recuperada. Con un valor estimado de más de 200 millones de dólares. ¿Sabías de la existencia de estas obras de arte desaparecidas? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Si te parece interesante la información de este video, dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a Top 6 para no perderte ningún contenido nuevo. Y si quieres descubrir datos sorprendentes que les encantan a las y los jóvenes, visita el canal que se llama Gossip Team. Deseamos que te guste y te suscribas. Enviamos saludos a nuestros amigos que comentaron el video. ¿Por qué YouTube se cayó? Teorías conspirativas. Y Mendoza D, Foxy16YT, Valeria Olmos, EDM TheKiller, Eriani Colmenares, Valery Suárez Torres, Andrés Cosell, Pedro Venancio, Evan Dosh, Hawksville, Matías MRZ, Pedro19329, Akira Chan, Giancarlos Álvarez Cano, Tomoyo Esme, Leonela Ulloa Rodríguez, Atziri Valtierra, Jerez7W7, BonesXD, Yo Soy Map. Marco Antonio Velázquez y esto es Top 6. Hasta la próxima.